Saludos mi gente, les habla su hermano y amigo Miguel, desde Jesús Rivera, Don Miguel, desde Bronson, Nueva York, para ante todo el tiempo. Este poema está dedicado a una amiga en especial, la cual espero que pueda entender el mensaje. La comunicación honesta y sincera vale oro y salva vidas, para ante todo el tiempo. El poema se titula ¿Cómo comprender tu pena? Si al llamarte no contestas, yo no sé qué pasará. Me tortura tu silencio, pues me llena de ansiedad. En la vida siempre es bueno para la pena calmar. Tener amigos sinceros con quien poder dialogar. ¿Cómo comprender tu pena? Si no me quieres hablar, para ante. Lo que llevas en tu alma puedes compartir conmigo. Yo no busco ser tu amante, solo quiero ser tu amigo. No te olvides que Don Migue es trabajador social, que aunque retirado vive, solo pretende ayudar. Pa'lante. ¿Cómo comprender tu pena? Si no me quieres hablar. Hay amigos a montón que pudieran compartir cosas que son triviales, cosas del diario vivir. Pero cosas que provocan cierta pena o malestar, son cosas que estos amigos no quisieran ni tocar. Yo no quiero que algo así te pudiera suceder. Yo no quiero que algo así te pudiera suceder. Quiero que abras tu alma y me reveres tu ser. Dime al fin que te sucede para poder ayudarte. Solo quiero que contestes cuando vuelva yo a llamarte. La comunicación es clave para matar el temor. Cuando hablas libremente te despegas del dolor. Al ver con tus propios ojos cuando terminas de hablar, que sigues viva negrita y sin menos malestar. La catarsis es la clave para un suicidio evitar. Pa'lante. Yeah. Argumentos libres de Sigmund Freud. Al usar hipnosis como tratamiento vaya para la depresión. Pa'lante. Si al llamarte no contestas yo no sé qué pasará. Me tortura tu silencio pues me llena de ansiedad. En la vida siempre es bueno para la pena calmar. Tener amigos sinceros con quien poder dialogar. ¿Cómo comprender tu pena si no me quieres hablar? Pa'lante. Mi gente estamos viviendo en épocas vaya donde los suicidios también han aumentado. Y es por falta mayormente de la comunicación. Tenemos que aunque sea por las redes sociales vaya a mantener libre comunicación. Ya que ya toda la pandemia vaya pica y se extiende. Así que para mantener la salud mental. Don Miguel recomienda primeramente la música. Pero segundamente también la comunicación a todos los niveles que sean posibles. Así que amiga mía, ya tú sabes, ponte pa' lo tuyo. Ajá, don Miguel. Si al llamarte no contestas yo no sé qué pasará. Me tortura tu silencio pues me llena de ansiedad. En la vida siempre es bueno para la pena calmar. Tener amigos sinceros con quien poder dialogar. ¿Cómo comprender tu pena si no me quieres hablar? Azúcar. Lo que llevas en tu alma puedes compartir conmigo. Yo no busco ser tu amante, solo quiero ser tu amigo. No te olvides que don Miguel es trabajador social. Que aunque es retirado vive, solo pretende ayudar. ¿Cómo comprender tu pena si no me quieres hablar? Hay amigos a montón que pudieran compartir cosas que son triviales, cosas del diario vivir. Pero cosas que provocan cierta pena o malestar son cosas que estos amigos no quisieran ni tocar. Yo no quiero que algo así te pudiera suceder. Quiero que abras tu alma y me rebeles tu ser. Dime al fin qué te sucede para poder ayudarte. Solo quiero que contestes cuando vuelva yo a llamarte. Yeah, rico. Desde el Rons en Nueva York. Don Miguel, pa'lante. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.